¿A quién no le gusta disfrutar del arte y la cultura, visitar museos, conocer, pasar un momento ameno? Pero, ¿cambiará esta realidad cuando se es usuario de una silla de ruedas? En Nexus nos dimos a la tarea de visitar un museo y dos teatros capitalinos para darnos cuenta cómo andan en cuanto a accesibilidad. Nuestro compañero Luis Ramírez nos trae el dato. ¿Qué tal amigos de Nexus? Nos vinimos al Teatro Nacional, al Museo Nacional y al Teatro Popular Melico Salazar para ponerlos a prueba en cuanto a infraestructura accesible para personas con discapacidad. La Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad establece en el artículo 30 que un 5% del total de los espacios debe ser destinado a personas con capacidades diferentes. Dicho acuerdo se ratifica en la Ley 8306, por lo que nos fuimos a constatar cuál de estos centros culturales cumplía con una infraestructura accesible. Bueno, actualmente, así como está el edificio, el primer piso es la única opción que tenemos para albergar sillas de ruedas y personas con capacidades distintas. A corto plazo yo espero que ya tengamos un ascensor colocado aquí en el edificio. Ahorita solo debo hacer el trámite con patrimonio, conseguir el presupuesto para poder no solo ubicar un ascensor, sino tener también un baño adecuado para sillas de ruedas. El Teatro Nacional tiene designado la luneta número 5 para un usuario de silla de ruedas, con un costo igual al de cualquier espacio dentro del teatro. Sin embargo, cuando un promotor cultural privado alquila el lugar, la dirección no puede intervenir en la distribución de los precios. Del teatro nos vamos al Museo Nacional a ver qué posibilidades tienen los usuarios de silla de ruedas para visitarlo. Bueno, el Museo Nacional en este momento cuenta con una serie de rampas que le dan acceso a las personas con discapacidad a cerca del 90% de la institución. El otro 10% está cubierto por un ascensor. Entonces, básicamente, el museo está accesible a todo público. El Museo Nacional inició las obras de construcción de las rampas en el 2009 e invitó a la inauguración de las mismas a un grupo de personas con discapacidad para estrenarlas a inicios de este año. Además de las rampas, el museo cuenta con un ascensor y baños accesibles. Finalizamos nuestro recorrido en el Teatro Melico Salazar para descubrir si su hermosa arquitectura es compatible con los espacios accesibles. Ok, bueno, en primer lugar, la accesibilidad desde la calle es completamente directa. Ustedes pudieron ver de la acera se pasa directamente acá al vestíbulo y del vestíbulo sin pasar por ninguna alteración, digamos, desde el punto de vista arquitectónico se puede seguir ingresando al área de la luneta. El Melico pone a disposición dos sillas de ruedas donadas por el gobierno taiwanés para transportar a sus visitantes desde el vehículo hasta el interior del teatro. Una de las justificaciones por las carencias en infraestructura accesible que dan estos lugares públicos es que al ser declarados patrimonios, se hace difícil hacer remodelaciones que no afecten el diseño original. Tanto los teatros como el museo son sin duda una joya arquitectónica costarricense que por ley debe ser accesible para que toda persona pueda disfrutar del arte y la cultura. Para Nexos, Luis Ramírez.